Dando vueltas en la cama, otra vez pensando en ti No puedo prescindir, arrancarte de mi mente Otra vez todo aturdido, decidí encender la luz Me siento ya despilado, exhibiéndote lo que siento En una hoja de papel, mi sentimiento Ladrona de mi corazón, siento de mí sin tu amor En una hoja de papel, solo yo siento Tratos, recuerdos y sin tu calor Papel de techo por el suelo y me siento aquí Otra vez pensando en ti, otra vez pensando en ti Mezclando en vivo, Carlos DJ El reloj sigue a su marcha, bajo paso a la mañana Otro día más, en mi cielo está sin ti Tu retrato me acompaña, dando luz, dando esperanza Que vuelvas a mí, y nuestro mundo sea sin fin No puedo resignarme a tener que perderte Nuevamente así Si solo vivo es porque yo quiero tenerte Nena, por eso escribo En una hoja de papel, mi sentimiento Ladrona de mi corazón, siento de mí sin tu amor En una hoja de papel, solo yo siento Las dos recuerdos y sin tu amor Papel de techo por el suelo y me siento aquí Otra vez pensando en ti, otra vez pensando en ti Vives con él, como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien, un mandiquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí, siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Cañas, no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse la amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche Y que soñaste una pasión Alguna vez Atrévete a sentir Atrévete Atrévete De algunos recuerdos, he sentado en el suelo, a escucharte hablar ¿Cómo me va? Me preguntas si he cambiado Si hubieras tu tiempo, ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir, sin tu amor, sin las cosas, con tu bello de ti Qué manera de entender, que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos, me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí, que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía, estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando está la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más les hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Mezclando en vivo Carlos Cartuco Buscando una nueva esperanza por volverte a ver De noche me paso pensando sin saber que hacer Buscando tal vez una excusa para dialogar Para decirte que en verdad no te he dejado de amar A mi familia, a mis amigos le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad desde ya me olvidé Pero dentro, dentro, muy dentro, muy dentro de mí Hay algo que dice que no y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y la distancia en el tiempo me ayuda para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz, un camino para poderte encontrar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza y me llega al corazón Me tienes confundido Me tienes medio loco Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Altera mis sentidos Me tienes medio loco Me tienes medio loco Me tienes en tus manos Amor Amor Me luce tu amor Amor Me luce tu amor Amor Me luce tu amor Contigo la noche es un vaso Que bailo despacio rozando tu cuerpo y tu voz Amor Dios Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como el rato de sol quiero tocar tu piel Amor Cargo su DJ Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre que ha sido bien Te ha sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado en sus ojos Con tanto amor Con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé Me cansé de ser testigo fiel Yo también Yo también Yo también Me enamoré de ti Y saber Isabel Quiero decirte adiós Me recordarás Me recordarás Cuando despiertes Y me extrañarás Al no tenerme Me sentiré Me sentiré en sus brazos Sabía Sabía que era yo Y yo no sé Y yo no sé Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Quiero arrancarme del alma Quiero arrancarme del alma Ese dolor escondido Esa pasión que me quema Se vuelve condena en mi soledad Mi corazón confundido No puedo entender tu ausencia Paso las noches en vela Yo te necesito ¿Dónde estás? Tú Tú El hombre que yo amo En el planeta Tú El que me volvió loca Cada noche Tú Llenándome de amor Hasta llegar el día Y solo tú A veces caprichoso Como un niño Tú Mi loco de reino Que no me tierra Tú El único que puede iluminar Mi vida Y siempre, siempre Eres tú Partiéndola Donde sea Amor Que ganas de verte hoy Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde Donde los dos A querer Aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrir nuevamente El calor De tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moria de las ganas Moria de las ganas De estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Tengo a veces deseos De ser nuevamente Un chiquillo Y a la hora que estoy afligido Volverte a ver Te pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes Un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte Hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres Aún chiquillo A pesar la distancia Y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas Que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó Por acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Música Recorro media ciudad Envuelto en melancolía Música Música No quiero pensar en ti Ni besojar margaritas Música Mi vuelo viene perdiendo altura Música Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía Música 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 Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Música Música Y presiento que ya nunca más No será Música Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Música Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Música Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mi Música Esos momentos intensos de amor desatados Música Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Enamorados Haremos el amor Música Apasionados Apasionados Como solo tu y yo Sabemos Hacer el amor Mezclando en vivo Carlos Carlos Cantuco Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres el que no eres prohibida para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Mezclando Carlos DJ Dios En esta soledad En esta soledad que sin aviso Me consume lentamente Mi único consuelo es recordar Que te amo Que todo lo que soy Enloquecido Me lo has dado Que nadie como tú me llenaría suficiente Suficiente Desde que te fuiste Ya te he buscado Como un ojo Inútilmente Para confesarte Para confesarte Que ya estoy Arrepentido Que te necesito Más que el aire Que respiro Que respiro Me enamoré Llena de una vez Este vacío Se te ha olvidado Ya lo he vivido Pues que nunca sentiste Que nunca sentiste conmigo Será que estoy soñando Será que te he perdido Será que todo es falso Que nunca has existido Será que todo ha terminado Será que todo ha terminado Y no lo quiero ni pensar Vuelve conmigo Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha así que No pienso discutirte No lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estar segura Hay veces que Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Un sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú mueves a hacerme el culo Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego amarte Te Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando Tratando pero poco No debes No debes No debes No debes No debes No debes Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y que me vas Con esa historia Con esa historia Entre tus dedos No te quiero 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 No te quiero